Con las lluvias programadas para los próximos días en la entidad, el director de salud municipal Jesús Elizalde asegura que comenzarán durante la semana con el programa preventivo de enfermedades posibles ante el clima que se avecina. Estamos ahorita en la fase de la prevención, ahorita vamos a sacar programas preventivos en la cual vamos por medio también de ustedes, les vamos a pedir a los medios de comunicación que nos echen la mano en el sentido de informar a la ciudadanía cuáles son los cuidados que deben de prevalecer en esta temporada de lluvias. Y es que las medidas de seguridad para evitar enfermedades son las básicas que consisten en abrigarse bien y tomar vitamina C, en este caso jugo de naranja. Que salgan cubiertos bastante bien, ahorita cubiertos de la cabeza, si hay algún paraguas, si hay algún impermeable, que es muy importante, sobre todo a los niños, que tomen mucho jugo de naranja, mucha vitamina C, en la cual eso les va a prevenir también en todo su sistema de prevención e inmunológicamente hablando. Por otra parte, el director de salud municipal informó que en estos seis meses su dirección ha atendido cerca de 10.000 ciudadanos, cifra que supera desde 2007 en dicho rubro, por lo que resaltó estar armando su presupuesto para el 2009 que incrementará en un 40%, ya que de acuerdo a las probabilidades aumentarán los atendidos en ese año, donde el personal de salud como los suministros incrementarán igual una vez que se proporcionen los recursos solicitados, concluyó. Con imágenes de Jesús Tijerina, informó para Notivisión Alejandro Paredes Borges.